Ya, ok, ya no quiero que me pregunten Ya no quiero que me pregunten más, neta, ya Alberto decidió que él era feliz con otra persona No mames, María, güey, güey, María ¿Qué pasaste, verga? ¿Qué, güey? ¿Por qué? Güey, dile que ya no anda ni ya, güey Ah, bueno, ya no andamos No le dices, o sea, ya no anda ni ya, güey Bueno, ya, ya no andamos, eh Ya quedó grabado a la verga mañana en Televisa a la verga, ¿no?